Gentes del mundo, tengo que dar una noticia sorprendente. Aldi, me ha vuelto a retar. ¡Sí! Me gustan los retos. Me ha vuelto a retar para hacer una receta con lo primero que me encuentre en la nevera. Acompáñenme. Bueno, vamos a ver a quién pertenece esta nevera azulita. ¡Qué bonita! Tenemos una familia. ¡Ay, les encantan los animales! Mira, con una vaquita, con otra vaquita. ¡Ay, con un cerdito! Y aquí pone, mamá compra harina de garbanzos. Bueno, será si quiero, ¿no? Dice su madre. ¡Ah, veggies! ¡Veganos! Prima, vega, vegano. Tenía que hacer ese chiste como pudiera. Ya sé lo que les voy a preparar. Un gran plato maravilloso vegano. Zanahorias. Voy a ir a por la verdura, que eso, claro, no me va a fallar para nada. La cebolla, que es vegana. Vale. Brócoli. ¡Ay, el ajo! ¡Qué pasa, ajo! ¡Ay, por favor! Tomate de titulado. Esto les debí a esta familia sobrar de ayer. Yo lo pongo... ¿Qué es esto? ¿Mantequilla? ¡Ah, no! ¡Perfecto! ¡Tofu! Un calabacín. Bebida de soja. Por favor, les encanta. Tengo ni idea de lo que haré. Pero al menos no llevo nada que no sea vegano. Ya tenemos aceite, sal, y esta vez curry y comino. ¿Cómo se va a llamar el plato? Veggie curry. Dejémosnos de chorradas. Curry, ve, y a por el trabajo. Y... ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! Ahora vamos a añadirle el aceite caliente, la cebolla y ahora el ajito. Mucha gente hace esto y nerviosamente se va a hacer otra tarea. No lo hagáis. A un plato no lo podéis dejar solo. Es como las plantas. Necesita cariño. Ahora vamos a añadirle el resto de verduditas y huelga a decir, por favor, siempre las verduras, las frutas muy bien lavadas. Yo me he hecho una gran chef porque perdí el miedo. ¡Hala! Porque puedo. Tenemos el curry y el comino. Se mezcla, se hacen amigos. Y ahora, cómo no, mi tomato, mi tomato, tomato. Como te pases conmigo, tomato, eh, tomato. Yo lo hago así. Si alguna, alguno, tiene otra manera de hacer el sofrito, por favor, escribirme que yo lo leo. Y ahora, el tofu. Y ahora, la bebida de soja. Está haciendo chup chup. Mira. ¡Ah! Por supuesto, nos está esperando un gran invitado. El señor Arroz. Que yo ya lo he hecho de antemano y no voy a aburrir a la gente explicando cómo se hace un arroz hervido, ¿verdad? Pero qué platazo. Qué fácil, qué rápido. Un plato vegano que yo me pensaba que era yo que sé. Qué va, es fácilísimo, te lo juro. Y además, es que en Aldi, es que lo tienen todo. Os lo digo siempre. Planificar bien la compra. Bueno, voy a cantar una canción en inglés. Berry curry vegan. Berry curry vegan. Y os veo en el próximo capítulo de ¿Qué hay en la nevera? Berry curry vegan. Y os veo en el próximo capítulo de ¿Qué hay 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 en el